Esta mañana suave es la luz del sol en mi ventana y un perfume de gardenias que llega a mí ¡Ay, qué bello es vivir ahí en ti, my darling! Esta mañana algo extraño sucedió aquí en mi almohada Dice que algo en mí cambió en el cielo flotando voy yo ¡Ay, qué bello es vivir ahí en mi vida! ¡Ay, qué bello es vivir ahí en mi vida! ¡Ay, qué bello es vivir ahí en mi vida! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello es vivir ahí en mi vida! Bueno, 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 bueno y seguimos, seguimos Auspicio este momento Academia Musical de la Bedoba 50 años endulzando nuestros oídos Seguimos, seguimos, seguimos Te quiero, te quiero Bueno, 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 gracias, gracias Vamos a hacer lo siguiente Te doy dos horas Para que me traigas el cargamento acá Yo te voy a poner a tu entera disposición A estos dos señores que son de los más amables Para que vos vayas y revuelvas todos tus recovecos Y me traigas mi Viagra ¿Te parece bien? Gracias, don Chicho Soy el molino de tu amor Ay, trigalda No, 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 no Gracias.